¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Mobile aquí en el canal Estoy muy contento, muy feliz porque amigos y amigas, como bien podéis ver en pantalla, en el título del vídeo y en la miniatura Por fin, la gente de Europa va a poder probar Rainbow Six Mobile de manera oficial y dentro de bastante, bastante poco Pero antes deciros de que un like y una buena suscripción se agradece muchísimo abajo en los comentarios También quiero que me dejéis vuestra opinión, que penséis, que opináis Y si de verdad tenéis ganas de probar la gente de Europa, en este caso Rainbow Six Mobile ¿Por qué? Porque viene dentro de bastante, bastante poco Pero como digo, te animo a que te suscribas al canal para seguir en este caso informándote aquí en el canal Sobre lo último que vaya saliendo de este juego, porque aquí lo vais a tener Así que todo el mundo atento, ¿por qué? Porque dentro de bastante, bastante poco, amigos y amigas Tendremos información de cuándo podremos jugar esta próxima beta cerrada Bueno, esta beta cerrada que a día de hoy está activa, pero para la gente de Europa Bueno, la gente que había antes y ahora entrará la gente de Europa Ayer, bueno, hace unas horas, estamos listos para probar Rainbow Six Mobile Bueno, quiero dejar claro que vosotros esto estaréis viéndolo el día 6 de octubre Yo lo estoy grabando el día 5, ¿vale? Así que bueno, yo qué sé, supongo que en los próximos días, semanas, seguiremos En este caso seguirán trayendo información En cuanto obviamente saquen algo más, tendréis vídeos sobre ello Estamos listos para probar Rainbow Six Mobile en Europa Tenemos un número selecto e invitaciones Beta, próximamente para jugadores en Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y España Presiona el botón de seguir para no perderte ninguna actualización La verdad, amigos y amigas, que sinceramente esto es una completa locura Yo tengo unas ganas tremendas de poder probar ya Rainbow Six Mobile por primera vez Y poder traer contenido fresco y oficial del propio juego La verdad, así que bueno, déjame abajo en los comentarios Si también tienes ganas de probarlo, de jugarlo a día de hoy No, como digo, está disponible ya esta beta que a día de hoy está activa para la gente de Europa De momento no tengo información sobre ello Pero lo que ellos mismos han dicho es que próximamente darán información De, en este caso, cuando empezarán las invitaciones O cuando lanzarán esas primeras invitaciones para los jugadores de Europa Esto quiero dejarlo claro Y es que abajo en la descripción tendréis los enlaces para que os podáis registrar Y obviamente si te interesa jugar No, en este caso, que esto va por suerte siempre, ¿no? Al final no puedes jugar todo el mundo porque es una beta cerrada Pero, bueno, si tienes un poquito de suerte No te pierdas este caso de poder jugar por primera vez a Rainbow Six Mobile Así que te vas abajo en la descripción Te vas al enlace que te ponga Y te registras de manera, obviamente, completamente gratis No estoy promocionando esto, sin más Si quieres jugar el juego, te registras abajo Es un segundo y ya está No, no pasa nada Tampoco, si no te apetece registrarte Pues, oye, mira Ves el vídeo y ya está Pero, bueno, si te vuela el juego Coges y te registras, ¿no? No, tampoco pasa nada Como digo, no te asegura De que vayas a poder jugar Pero sí que es cierto Que si tienes un poquito de suerte Pues, oye Puedas probar ya en esta propia beta cerrada Que haya activa a día de hoy Pues ya el juego antes de que salga Que supongo que, obviamente Como ya llevo diciendo Bastantes vídeos Saldrá el juego de manera oficial Supongo que a principios de 2023 ¿Vale? Así que, bueno Todo el mundo atento Es muy importante que, como digo Estéis registrados Porque si no No os va a llegar un correo Para que, en este caso Podáis jugar a la beta Para que podáis jugar a Rainbow Six Mobile Una cosa quiero dejar clara Y es que, obviamente Si me dejan jugar Si puedo jugar Traeré todo el contenido posible Que yo pueda Así que, bueno Si te mola el Rainbow Six Mobile Si te mola el R6 en móvil Te recomiendo que te suscribas A este canal Porque voy a traer Absolutamente todo Sobre el R6 Mobile Aquí en este canal Lo combinaré Perdón Obviamente con el R6 Que a día de hoy Conocemos todos Con el contenido Que a día de hoy subo Pero, obviamente Le quiero dar Sobre todo al principio Prioridad A Rainbow Six Mobile Porque la verdad Que me parece Algo bastante Bastante interesante Y que con suerte Traerá A muchos jugadores Nuevos Así que, amigos Amigas Espero que os haya gustado El vídeo Es un vídeo No muy largo La verdad Cortito Simplemente para traeros La información Espero que os haya gustado Como digo Mañana Sale Bueno, mañana sale No Bueno, como digo Todo el mundo atento No sé si mañana Seguirán con información O sacarán alguna Información Sobre el tema De las invitaciones Supongo que a lo largo De la semana Semana que viene Ya por fin Tengamos algo Pero, como digo De momento No se sabe nada En cuanto digan algo Obviamente lo tendréis En otro vídeo Así que todo el mundo Atento Amigo Un like Una subreción Se agradece Espero que te haya molado El vídeo Y nos vemos En la próxima Chao, chao Adiós Chau